2-1. Uff, como costó eh. Espero que no sean tantos niveles sinceramente ya. Así que tengo 10 vidas. Ah, ahí está el dash. Me den cómodos controles del dash también. Entiendo que el dash me hará invulner a las palas. Creo que de poco sirven si... Es equivocado. Hay que seguir hacia las palas, no en contra de las palas. No me da tiempo ni de responder. ¿Puedo ser dash en el aire? No. No. O a la pas. ¡Suscríbete al canal! 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 Es una cosa de diseño, yo creo que es muy básico, diría yo. Pero bueno, quién soy yo, quizá no tengo ni idea, ¿no? Esta nieve, por ejemplo, se ve interesante esa nieve, que está por encima de, digamos, en una capa más cercana a la pantalla que el jugador. Se ve interesante la idea, la propuesta, a nivel de diseño, pero fuera del diseño, Bueno, no había que hacer ahí, no había nada que hacer ahí, ya. Uy, se puede destruir esto. Si se puede esquivar, supongo que el frame de invencibilidad que tiene el esquive no es tan potente. O sea, no todo en la volteta está invulnerable, solo un frame. Exacto. Es que la explosión, la explosión del primer, de la primera, no sé, del primer misil, me hizo que no pudiera ver dónde estaba el segundo misil. A eso voy, se ve muy bonito el dibujito, la animación de la explosión, pero es que está tan vistosa hace que no te deje ver lo que importa, que es el resto de proyectiles enemigos. Esa clase de cosas no debes hacerlas en un juego de este estilo. Lo mismo ocurre, todo lo que está ahí vistoso, que está bien que está vistoso porque vaya, llama la atención que está vistoso, funciona bien a la hora de ser llamativo y tener un estilo interesante, digamos. Pero a la larga, todo esto al final termina estorbando más que... Es en detrimento del gameplay del juego, el diseño de este juego, el diseño gráfico de este juego, el diseño artístico. Por ejemplo, me acabo de morir, bueno, ay, esta no cuenta. Me morí porque me dispararon con una bala que yo no pude ver porque lancé el arma esta de fuego y el arma de fuego tapó la bala de mi enemigo. Y yo ni me enteré que había una bala ahí. Igual probablemente me hubiera muerto como ahora que me acabo de morir, pues sabe que claramente estoy viendo la bala. Pero vaya, me das una excusa que puedo usar. No creo que esté del todo bien eso. A mí, por ejemplo, me gusta ir todo el rato disparando enfrente. Pero es que cuando no sabes que te puede venir por enfrente, disparándote ya nada más al aparecer. Probablemente te pueden inclusive disparar antes de que aparezcan. Pues bueno, te da ganas de no dejar de disparar nunca. Ah, mira, tienes un todo calado. Interesante. No hay alguna forma de golpear sin tener que dejar de cargar mi disparo. Oiga, me está costando lo suyo cargar el disparo como probablemente tendría que saltarlo. Au. Vale, tengo que... me sigo. No sé cómo esquivarlo exactamente. Por ahí me equivoqué porque presioné el botón que no era para el dash. Supongo que tengo que disparar hacia el suelo, ¿no? Para que... El dash está bueno y probablemente sea una herramienta muy buena una vez que sabes cómo manejarla. Pero vaya, estaría bien poder saber exactamente cuál es el frame que te hace invulnerable. Para las balas pareciera ser muy sencillo. Pero a la hora de cualquier ataque parece no ser tan sencillo en realidad. Bueno. La parte entre comillas buena es que parece ser que solo tiene 3.5 niveles. O sea, 3 por 5... no. 5, 5, 15 niveles. Porque la verdad es que no me disgusta este juego, pero sí que no me está encantado tanto, ¿eh? Como cualquier otro run and gun de este estilo. No me temía de convencer. ¿Y ese oso? Pueden agarrar todas las balas. Y todas las armas. Que hayan. Si, ese oso. No. No. Que hayan. No. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Pero como digo, hay mucho espectáculo en pantalla que no te deja ver lo que importa, que es todo lo que te puede matar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No entiendo el rollo. Lo liberé, así que supongo que va a ser buena onda, pero tampoco tiene mucha pista. ¿Y si quieren que haga algo? Ok, con razón. No, no se puede destruir esto. No sé, es que eso no se puede destruir. Lo estoy disparando mal. Ok, estoy saltando porque ya no hay pantalla. Pero pues casi que mejora. Yo creo que si se puede destruir ya se había destruido. Es que aquí no le veo el sentido a esto. Perdar tres vidas y avanzar supongo. Porque no le veo, o sea, no hay lógica para mí de cómo se esquivaba este señor. Pero aquí está bien porque por lo menos tienen un patrón bastante fácil de esquivar. No sé, hay dos barras de vida de repente. Ah, no, no. Hay que matarlos. Con todas las vidas, la verdad. ¿Me la vean? Sí. Muy ridículo este juego, la verdad. Tengo que admitirlo. Ya me da igual ¿Qué tal Soul? Si tocó Tijuana este juego alguna vez Supongo que Supongo que sí Un clásico, un clásico sí Ahí estoy de acuerdo En eso sí estoy de acuerdo No, no, ni siquiera me veo Ni siquiera sé dónde estoy ¿Algún consejo que me puedas dar Como veterano De este clásico de ayer y hoy Para no morir Supongo que la gente En el año 2000 era más Permisiva Yo voy a lanzar un misiles A lo loco ¿Qué se destruyó? Como que me duró menos Que la última vez A veces los misiles Y que me hacen daño a mí También ¿Hay algún truco para poner Monedas infinitas? Es que el juego no está mal Bueno Depende Que es mal En realidad A mí el juego me parece Muy disfrutable Y a nivel de diseño Por ejemplo Visualmente me parece Una cosa Interesante también O sea no me gustaría decir Que bonita Porque quizá Haya gente Que no lo pareja tan bonito Probablemente Pero vaya Tiene un estilo Que lo caracteriza Bastante bien No solamente El juego en sí Sino también El estudio Vejemos de estudios Que la mayoría de sus juegos Tienen ese estilo gráfico Y ya son como que Su rollo Ya bueno A mí me tocó jugarlo No estoy tanto por gusto Aquí en realidad Yo cada que termino un juego Elijo un juego al azar De una lista que hay Que tenemos Y tocó este juego Y yo la verdad Que con mucho gusto Porque también lo conocía De su entonces Claro Llegar a jugar Completo Vaya Pero sí quiero llegar A conocer Por lo menos Aquí no sé Que tengo que hacer Por ejemplo Para no morirme Supongo que destruí Las cosas estas Ah creo que si me quedan En medio no me dan Vamos a verlo Igual hubiera sido bien Mejor saberlo antes Pero bueno Está bien Ya que Para el próximo intento Ya lo sé Entonces vaya Estoy más que nada Nada por eso Porque tocó jugarlo En una rubeta De juegos Que tenemos En el canal Y como digo Está disfrutable Está entretenido A nivel de diseño Me parece Rayos Antes eran tres Nada más ¿No? Otra vez no No creo que siempre Fue un cuatro Inicio 2020 No sé muy bien Que tiene que ver En inicio 2020 Con el juego en sí Pero vaya Que cualquier Cualquier excusa Es buena Para jugar un videojuego Creo que si no me hacen daño Si estoy entre Entre medias Hablo sabido antes Igual no me mataba El enemigo Jefe Ah Matrioshkas Me parece un juego Muy difícil Pero difícil Mal No difícil De que no Es que es un juego Muy desafiante Me parece que es un juego Muy injusto Y muy mal diseñado En otras partes Por ejemplo Esto claramente No es un error de diseño Esto está hecho así Adrede Claramente la persona Que hizo este juego Sabía Que iba a pasar esto Que iban a ser tan pequeños Que no se van a poder ver Era la idea que tenía Fijísimo Pero segurísimo Sinceramente Y bueno Y si es su decisión Pues está bien ¿No? ¿Quién soy yo Para decir que está mal? Entonces no haya sido Un accidente Está bien Pero vaya Si que tiene Partes malas El juego A nivel de diseño Ay Mi codo Ya me está doliendo Eh Si La gente Le tiene mucho precio A los juegos retro Yo la verdad Es que Como siempre suelo decir No soy muy de De la nostalgia Si que hay juegos Que quizás recuerdo Con quizás Digamos cariño Pero no tanto Como para decir Uy si El juego de la historia El Mario Bros 1 Aunque un poco Si la verdad Y este Lo llegué a jugar Creo que tenía Una versión flash En ese entonces Hace años Y esa versión flash La llegué a tocar Me la llegué a topar Por Dios Es que ¿Qué hago? Claramente la idea Es quedarme aquí Y luego hacer Estos saltos ¿No? Pero Por ejemplo Estos juegos Que no se pueden destruir Amigos Amigos Tienen un patrón Bastante Sencillo Digamos Quizás Hasta lo prefiero ¿Qué? Que a que me saquen A que me saquen Enemigos al azar A cada rato Tal vez ya no Lo prefieran ¿Puedo hacer pausa? Como ya no tengo Los bloques Para Defenderme Pero un cambio Un cambio en el vestido Me van a golpear ahí Porque lo estáis bien mal Eso fue culpa mía Tampoco me voy a quejar De todo Solo de lo malo No se puede saber ¿Qué hago aquí? Entiendo que la idea Quedarme en el centro Pero si no estoy en el centro ¿Qué hago? Me dejo matar Y quizás la siguiente Sale la buena Bueno Soy más de Battle Block Battle Block Tíder Del estudio Vegemota O de los ¿Cómo se llaman? Los estos Castle Crashers Este juego Me parece ya Me parece muy injusto En varias partes Ahí por ejemplo Que quisiera No se puede Aguín Me parece que todo el rato Va a ser hacer lo mismo Porque Bueno Nos parece que no Ahí no me morí De pura suerte También ahí Ahí supongo que el chiste Era que te lanzaban A una persona Porque ya no tenían Porque ya no tenían Barriles Pero vaya No me parece el mejor Chiste Uy El Sonic Tú Ah Ok Entiendo que aquí Tengo que Dispararle más rápido Que cargue el disparo Porque si no Bye bye ¿No? GG Ah Está siendo muy Sufrido este juego La verdad Me imaginé Que iba a ser Una cosa Complicada Digamos Pero no sabía Que iba a ser Tan complicada Iba a ser Hasta este punto De complicada Eso no lo entiendo todavía ¿Recarga el arma En medio del caos? Ah Recarga Se refiere a cargar El arma Quizá Es lo malo Que luego Quizá Dejalo en inglés Es que la palabra Recarga Está más ligada A recargar Las balas Que a cargarla Ah Ok Gracias por avisarme Supongo Que esto Le parece que me tiene Un Beat Trip Que yo sin problema Pero bueno Avísame Supongo que Tiene que pasar Por abajo Buenísimo El Beat Trip Ese si es un juegazo Supongo que se acabó El Beat Trip Voy a devolver Al juego real No hay nada que hacer ahí No se puede esperar ahí No se puede esperar ahí No se puede esperar ahí Aproveche, no hay mejor forma de acabar este juego, no jugarlo, es la mejor forma de acabar este juego. Cuando estás en el aire ya no hay nada que hacer. En el momento en el que decides saltar y el juego te dice no hay que saltar, ya está, perdiste. No hay como... F. No hay como hacerle ya. El menú también está regular, la verdad. Está interesante pero... Pierde más de lo que propone a la hora de poner cosas. Ni Mega se atrevió tanto, exacto. ¿Qué tal Seridox? ¿Qué tal va la vida? Para los que crean que Mega Man está difícil. Aquí viene Vegemote y les caña la boca. ¿Qué tal el alien? Fuf. ¿Qué puedo decir? Que no ofenda a alguien. Un clásico. Eso lo puedo decir. Es un clásico. Plataformero. Run and Gun. Vieja Escuela. Me pregunto en qué momento Vieja Escuela se convirtió en sinónimo de injusto. No sé ni para qué destruyo todo esto. Parece que el disparo solo me mata si me golpea a mí como tal. Si le golpea al carrito no pasa nada. Ni siquiera le di pa' colmo. Se lo escribió de pura suerte. Estamos sabidos que las ganadas hacen daño. Ni siquiera le di pa' colmo. La peor parte del juego probablemente es el hecho de que tienes que tener Continuous. Yo creo que el juego está muy pensado para hacer un arcade. Más que un juego de plataformas. De plataformas. Bueno, sí. De consolas me refiero. De sobremesa. Porque vaya. Vaya que castiga. Ah, volvimos a hacer V-Trip. Ah, V-Trip llegaba con disparos. Muy bueno. Muy bueno. Soy muy fan del V-Trip. Quizás no me ponía Continuous luego luego. Ah, desautomatada. Eso como que lleva al límite. El punto al que me refería antes. De que el juego no te da... No te deja tiempo a darte cuenta que está ocurriendo alrededor. Eso fue culpa mía. Completamente culpa mía. Lo admito. Ni yo sabiendo que iba a salir el enemigo ahí le pude hacer algo. Me mató más rápido él a mí. Ah, vale. Bueno, pues tengo 4 vidas para acabar el nivel. A partir de aquí ya sin morir, por favor. Esa bala la esquivé de pura suerte porque ni la había visto. Bueno, una vida menos. O dos vidas menos. Ni Mega Man castiga tanto. Tres vidas menos. Eso mejor ya no lo voy a intentar destruir. Eso debió haberme matado. No sé por qué. No le dispares a esto, porfa. Que tengo que acabarme a un jefe. Con una sola vida. Bueno, pues ya está, GG. Juegazo. Me encantó. Yo creo que de todas las decisiones de diseño de este juego, este es el peor. El ponerte continuos limitados. Si el juego no tuviera continuos limitados. Si te dejara jugar a tu... A tu bola. Ah, te morís. No pasa nada, continúale. Te lo descuento de tus puntos. Del final. Como meta de slug. Al final te pongo un número de continuos. Y bueno. Ya está. Tampoco es para tanto. Pero al momento que te pone continuos limitados. Y luego eso lo comidas con un juego injusto. Terminas con una experiencia un poco deleznable, la verdad. Ahí fue culpa mía. Así que bueno, Seitox. ¿Qué tal? Espero que nunca hayas jugado este juego. Y si lo jugaste. Espero que tengas recuerdos muy difusos de él. Así como yo, por ejemplo. La verdad es que ese nivel no está del todo tan mal en realidad. Tiene sus cosas. Sobre todo en la segunda parte en la que te disparan mientras tienes que esquivar. Pero vaya. Ay, culpa mía. Hay niveles peores. ¿Qué tal la vida, Seitox? ¿Cómo va a dar? El trabajo. Aquí por lo menos sabiendo que el... 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 No me protege. Que... Quiero creer que... Bueno, me protege regular aparentemente. Tal vez tiene como un... Tick de daño, ¿no? No se ve en ningún lado. O yo no lo veo por lo menos. Pero que vaya. Después de... Ni siquiera destruyendo el disparo me protejo. Tengo que si vale. Si destruyo eso ya no tengo que... Esquivarlo. Esto lo puedo esquivar así nada más. Pero claro. A ver como le hago daño entonces a la cosa esta. Super Mario World? Si vi. Zelda y... El Mario World la verdad es que no lo recuerdo. Pero si me suena que había un Mario en segundo lugar. Y de primero el Breath of the Wild. Lo puedo entender. A mi no me parece que sea tan así. Sinceramente. Me suena por ejemplo cuando decían que Ocarina del tiempo era el juego del... De la... De la historia. El mejor juego de toda la historia. Un poco exagerado. Pero lo puedo entender. Y aquí lo mismo. El juego de Wild no me parece el mejor juego de la historia. Pero vaya. Si alguien se lo merece probablemente es Breath of the Wild. Y no este juego por ejemplo. Ahí fue culpa mía. También ahí. Ahí supongo que también. Ahí supongo que también. Debe imaginarlo. Bueno. Esta vez tengo más Continuous. Así que. Supongo que no. Ni tan mal. Yo también me... También te puedo mover agachado aquí. Yo tampoco trabajé hoy, así que yo le tengo que admitir que se me hizo raro el día. No supe qué hacer. Avancé en un par de cosas, pero llegué a un punto en el que ya no supe en qué más avanzar. Es que ni siquiera veo los disparos de los enemigos. Son tan pequeños, se llaman tan poco de atención con el... ¿Qué me mató ahí? Me mató un poco de atención con respecto al escenario. El escenario es tan bonito, por decirlo de alguna manera, que te distrae de los disparos. Ahí no había nada que hacer. El tremendo vlog. Bueno, a mí me recuperé una vida. Se mojo por los 10.000 puntos. Es el problema que tengo con este juego. Selección de Gotis. El año que viene, quizá. El problema que tengo con este juego es principalmente ese, realmente. Se preocupaba demasiado porque se veía bonito. Y lo lograron, se veía bonito el juego. Pero vaya, a nivel... A nivel mecánico el juego. Que sea bonito es un detrimento para el gameplay. Bueno, pues tengo... ¿Cuántos intentos? Bueno, a este paso creo que no se va a lograr, ¿eh? Ah, pues no tenía tantos intentos como pensaba. Pues bueno. Qué bien nos viene el tema del que estábamos hablando ayer, ¿eh? Qué bien nos va a venir. TS, ¿qué es TS? ¿TS es fácil o es difícil? ¿Tú la asisted? Ah, no. Esa sería otra cosa, ¿no? Tal vez en fácil lo se puede hacer. Ya del nivel 2-4 ya no avanzo yo. Soy incapaz de llegar con todos los continuos que tengo. Esto es el modo fácil. Te ponen dos vidas de más. Dos granadas más. Y empiezas con un escudo. Ese es tu modo fácil. No, pues ni con el modo fácil voy a lograrlo, ¿eh? Escudo que no sirve para nada, porque aquí te mueres y te mueres igualmente. Porque eso te ha ido por muerte instantánea. Habrá que ver qué es el TS. Espero que sea... Se juega solito. Solo ves la historia. Tell story significa TS. Contar una historia. Bueno, la verdad, va más lento. No, o esa impresión me da. Ahí ya no me dio tanta impresión en el que juega más lento, ¿eh? Ya estoy seguro que vayan más lento las balas. Sí, diría que no va más lento. O sea, fue simplemente... Esa primera bala que iba lento. Estas ya no van lento. Si le hubieran dado... Esa mejor, ¿eh? Como en el Megaman. ¿Qué preferías, morir por el disparo o morir por la tubería? Te dan chance de elegir. O por la caja. Me cuesta mucho ver las cajas. O sea, como son de otro color. No son azules como todas las tuberías. Que son todo el resto de... El resto de... ¿Cómo se dicen? El resto de obstáculos. Que de repente, de buena una caja café... No me alerta. Esto lo disparo. Lo distribuyo más que nada por los loles, la verdad. ¿Después del Mario World sigue el New Mario Bros? En teoría, sí. Si hablas solamente considerando los juegos de Mario en 2D, sí. Sería la siguiente... La siguiente vertiente. Porque después salió el Mario 64. Y a partir de ahí ya no van a salir juegos de... En dos dimensiones. De Mario. Juegos se llaman New Super Mario Bros. 2. O sea, se salieron más juegos en 2D en realidad. Pero... No eran juegos nuevos. Eran los ports de Game Boy Advance. Los Mario Advance. Eso se llama. No me gusta que el disparo cargado sea igual para todas las armas. Tengo un Continuum más que la última vez. Entiendo que por las dos vías extra que me dieron. Pero vaya, confirmamos que el modo fácil es solamente más vías y ya está. Más vías y más ranadas. Bueno, ahí fue culpa mía por voltearme para darle al enemigo. Si no, así llegaba. Me voy a esmerar para acabarlo. Ok, mi disparo cargado. Es que no sé cómo esquivar esto. O sea, la veo venir porque... La veo moverse cuando me va a atacar. Pero lo único que se me ocurre es hacer esto. Ponerme aquí y luego saltarme para atrás. A veces no me sale. Ok, la gruva hace... No hace daño, pero... Me tapa el disparo. De nada ha sido que te llegue un escudo si esto te... Es como en el crash, que cuando te mueves mucho te ponen un checkpoint. Pero el checkpoint no sirve nada porque... Te estás muriendo porque te caes a huecos, por ejemplo. El mismo problema. El mismo concepto. El peor nivel hasta ahora, ¿eh? Y pensé que estaba diciendo hace poquito que no era tan malo. Sí que es malo, sí. Bueno, faltan solamente seis niveles más. Hoy se acaba. Hoy se acaba o se dropea una de las dos. Lo que ocurre primero. ¿Qué va a ocurrir? Pues bueno, por ahora... La idea es acabarlo, pero vaya. Tampoco creo, ¿eh? Tampoco le doy mucha esperanza a esto. ¿Qué hago aquí? Tanquear. Con las vidas suficientes se acaba. ¿De qué sirve el escudo? Empecé a creer que no es un escudo. Que es una barrera que se ve bonita y ya está. Es como que el juego te dice que estás en modo fácil. Porque sale ese círculo blanco ahí. Porque todo lo que me toca, absolutamente todo me mata. La águila... El águila, mejor dicho, perdón. El águila, caerte, disparos, la grúa. No hay nada gastador que me haya disparado y que no me haya quitado la vida con esta. Uy, ¿qué es esto, Megaman? ¿De repente? Hombre, esto está interesante, la verdad. Ojalá la pantalla se volviera un poquito más rápido. Para no dejarme vendido, principalmente. El mejor nivel hasta ahora, ¿eh? Aquí, como claro, se ve muy aleguas que te mata. No hay mucha confusión en que los disparos enemigos no se puedan ver. Así es que el juego sea disfrutable. ¿Quién lo diría? ¿Se puede disfrutar este juego? Creí que era algo imposible. Con la hora y media que llevo jugando. ¿Ese es el láser? Ah, no, no. Ese es el láser. Bueno. Tenía la idea de que si me caía, te comías caerme, me moría. Pero qué bueno confirmarlo, supongo. Oh, no, se robaron mi nave. Creí que se había sido destruida por un misil nuclear. Supongo que los misiles nucleares tampoco son para tanto. Para aliens del espacio. Aquí, por ejemplo, el rayo de este gigante, blanco, te hace imposible que veas los disparos. ¿Cuándo te vienen, rayas? ¿Cuándo te vienen, rayas? De que las balas, a veces, puede que no se vean por el detalle del láser gigante. Hasta ahora el mejor nivel, ¿eh? Debo decir que sí. Aquí ya me acorraló. Culpa mía por meterme ahí. Parece que el jugo sí funciona para varias pequeñas. Al final, lo mejor es dejar de descargar el disparo. Los jajas. El karma, supongo. Espero que el siguiente nivel no sea con la nave esta, porque es horrible. Usar la nave esta. Es una cosa espantosa, sinceramente. También va a ver que estaba en fácil, así que puede que puede salir algo más. Eso también es... ¿Qué decía? ¿Decía dos? ¿O fue mi imaginación? Ah, vaya, que me hacen daño. ¿Se ven en el radar al menos? Creo que no. No. Está bien lo que haces en la zona de confort, en realidad. Te da mucho tiempo el láser que dispara. El problema es que no te dan tiempo las granadas estas. Las minas y terrestres. Especialmente si terrestres, pero son más bien espaciales, supongo, ¿no? No te dan nada de tiempo. ¿Eso puede cargar? No. Es cierto, que sí. Horrible esto, eh. Es horrible. El resto de juguitos me los veo en Twitch. Hombre, está bien. Raios, ya empezamos ya con las baterías. ¿A dónde tengo que ir? Pues quién sabe. Al final, lo importante de los videojuegos es disfrutar. Y si un juego no te hace disfrutar, pues ya está bien, ¿no? Para que lo juegas entonces. Por muy bueno que digan que es, si tú no disfrutas, el juego no es para ti. Y también. Y está bien porque no todos los juegos tienen que gustar. También es verdad que si no te abres a otros juegos, pues está más difícil que encuentres juegos que te puedan gustar, ¿no? Pero bueno, yo imagino que con verlos en Twitch, dice, ah, mira, este juego se ve interesantón. Lo voy a jugar. Y ya está. ¿Tengo que hacer algo? Es que es insufrible este control, en serio, es un asco. Me da estas ganas de dejarme matar. Y probar ya el test, a ver si es más fácil que el fácil. Que todos se muevan con un golpe. Pues voy a ponerle a disparar todo el rato. Tampoco sé si lo que tengo que hacer es destruir a los enemigos. El juego no me da muchas pistas, sinceramente, de quien quiere que haga. No hay Facebook, tampoco uso Facebook. No me gusta desde que vi la película de la red social. Nah, es broma, ni siquiera la he visto. No me gusta de por sí. Qué asco de juego, tío. Ya, por favor, que se acabe esto. Que me destruyan de nuevo la nave ya, porque la detesto. Con la OP que estaba en el primer nivel. De repente te ponen este nivel y la tienes que acelerar. Despacio y es un asco. ¿Cómo saben los meteoritos en el radar? Bueno, se esquivaría, pero... Al menos me daría una excusa. Vaya, apareció el jefe. Supongo que es otra buena señal ya. Ecco te el truco. No muy buen truco, de todas formas, eh. Vale, ya no ha funcionado, porque pasa que tenía un escudo. Ah, para eso servía eso. Horrible juego, eh, Siritox, este. Para que digan que Mega Man es difícil. A mí a veces es justo Mega Man. No como este juego. Por favor, que me destruyan la nave. Dime que la destruyeron, por favor. Ah, mira, la policía espacial. Los guardianes de la galaxia, tú. Ay, el chistecito era 51. No nos cansamos, eh. ¿Cómo se nota que estamos en el año 2000? Ocho vidas. Vamos a ver. Gracias.